qué tal amigos de electromecánico y más en esta ocasión les voy a enseñar cómo retirar el agitador de nuestra lavadora y si aquí le estoy dando mantenimiento y esta parte es un poco difícil por eso le voy a enseñar esta parte que es cómo retirar nuestro agitador de la lavadora y si bueno este agitador sale con pura presión este metemos las manos por aquí y levantamos hacia arriba y tiene que salir en ocasiones se batalla mucho y no se puede salir bueno para eso vamos a meditar yo tengo este cable este cable yo lo metí así como pueden ver alrededor de las aspas este es de tres aspas tiene tres aspas está esta que está por acá y esto tiene tres entonces yo le dio una vuelta con el cable y traté de hacer esto como si fuera una canasta esto así entonces con esto vamos a dar un tirón hacia arriba uno fuerte y para para que salga si no sale con otro tirón con otro tirón más fuerte y así tiene que salir nuestra nuestro agitador bueno dejen que les enseño cómo sería el estirón y bueno yo voy a yo voy a utilizar tengo este está ayuda para ayudarme con esto con esto me voy a ayudar a darle el tirón bueno amigos ahí va el estirón espero y lo puedan apreciar bien para que vean cómo cómo tiene que salir nuestro agitador así es como sale amigos se ven aquí se aprecia como la amarré así salió y ya lo sacamos ahora sí podemos continuar checando nuestras piezas de aquí y seguir con el procedimiento que estamos haciendo i